El pasado 12 de septiembre, Experience asistió al Volare White Festival Un festival de música electrónica celebrado en el pabellón principal de Feria Asturias El line-up era impresionante Artistas como Alan Álvarez, DJ Sammy, Guru Josh Project, Jennifer René, David Tabaré Y muchos más hicieron del Volare White Festival un festival que en las próximas ediciones no deberíais de perderos Esto es el reportaje de Experience Radio Show del Volare White Festival Para www.experienceradio.com Para www.experienceradio.com Según la organización, a las 9 se abrían las puertas Pero no es hasta las 10 y media cuando abren la puerta de Feria Asturias para poder entrar al interior del recinto ferial Una vez dentro, 4 entradas La entrada normal, Premier, VIP y Super VIP Hacen 4 colas para poder entrar al recinto cerrado del Volare White Festival Ya en el interior, una decoración muy cuidada La entrada Premier daba acceso a una zona elevada, la VIP a una zona más elevada Y la super VIP en una zona exclusiva para los más VIP del festival Cabina central circular, con placas de LED encima de la cabina Y un escenario central que subía y bajaba para que se vieran bien a los cantantes Todo ello cubierto de blanco Todo ello cubierto de blanco Bueno, y tenemos aquí a Chisco Hey, ¿cómo estamos? Recién llegados de León del Radio Experience Venido aquí al Volare Para el Experience Radio Show Yo digo Radio Experience Show Hemos venido todos aquí al Volare Volare, Volare, ahí lo tenemos, el Volare Vamos a comenzar dentro de muy, 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 muy poquito Está muy calladito el ambiente Claro que sí Vamos a pasarlo muy bien La iluminación con dos láser y cuatro bolas de discoteca Hacían que en momentos de la fiesta pareciera una guerra de rayos láser Efectos de humo Y plataformas de iluminación circular subían y bajaban con cabezas móviles y data flash En el centro del pabellón, justo donde estaba el escenario Una plataforma de luz circular interior con varias cegadoras Y otra exterior con varias cabezas móviles y cegadoras Y a pie de escenario máquinas de fuego que hacían levantar a todo el mundo en los subidones En un principio iban a empezar las actuaciones a las 11 Pero no fue hasta las 12 pasadas cuando empezó el primer artista Alan Álvarez Que nos sorprendió con un solo de violín Una vez hecha la presentación Alan Álvarez se puso a los platos Y nos deleitó con temas de gran nivel como El Come On de Javi Mula Una remezcla del Electro Y el No Turning Backhand de David Todd Después de una hora de sesión de Alan Álvarez Una pequeña grúa que llevaba a los artistas desde la zona Superbip a la plataforma del escenario Puso en pie de cabina a la vocalista Ana Grace Que comenzó con su tema más famoso El You Make Me Feel Donde también nos cantó el Casteling de Sky de Ian Mandal Otra vez hace presencia la pequeña grúa para atraer a los siguientes artistas Chelle D La cantante holandesa junto a G. Lontra y Roxy Forman el trío que recientemente ha sido número uno en las listas oficiales de singles de Holanda Cantaron su tema más conocido El GIF Que pusieron los pelos de punta a todos los asistentes del Volare White Festival ¡Suscríbete al canal! Por fin llega el momento más esperado para la web de Experience Radio Show La presencia de la vocalista Jennifer René Que ha hecho temas con Armin Manburen Empezó con su tema más conocido Find Without You Tema de Armin Manburen con la parte vocal de Jennifer René Después los delitaron con una buena sesión Pusieron temas del gran Armin como el Rain El Will Love Take Shower de David Guetta y Kelly Rowland Y el temazo que está haciendo éxito en toda Europa Con ese gran subidón que nos hizo a todos subir a lo más elevado Tzuki y LMV con el Let The Best Keep in Miami Beats ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!